Si queríais, podemos empezar comentando esta última noticia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en Jerusalén? Ahora mismo, Ángel, que eres el que lo ha visto antes, si quieres comentarnos por qué es importante ahora mismo la situación en Jerusalén, en pleno Ramadán, pues podemos empezar por ahí. Vamos luego moviéndonos en función de las preguntas. Bueno, pues como sabréis, el 10 de marzo empezó el mes de Ramadán, el mes de ayuno para los musulmanes. Y bueno, es un momento que políticamente, además de religiosamente, es muy importante y tiene un gran significado, evidentemente, dentro de la población palestina, en la cual la cuestión religiosa se ha convertido en una cuestión de movilización política debido a los bloqueos y a las injerencias, interferencias que impone Israel como parte de su ocupación sobre los palestinos para realizar sus actividades diarias religiosas. Entonces, pues por ejemplo, ha habido mucho debate anteriormente al 10 de marzo sobre si se iban a imponer o no restricciones, o más restricciones de las habituales más bien, al rezo en Al-Aqsa. Al-Aqsa es la principal mezquita de las plenadas de las mezquitas, donde está también el monte del templo, el lugar más religioso para los judíos y el tercer lugar más religioso para los musulmanes. Y bueno, básicamente hay que entender que lo que viene a ser Jerusalén o Al-Quds para los palestinos se ha convertido en el epicentro de la movilización política dentro del movimiento nacional palestino debido a esa importancia religiosa e histórica que tiene para el pueblo palestino. Y Hamas, evidentemente, como el principal movimiento que tiene esa connotación religiosa, como movimiento de resistencia islámico, que significa como tal Hamas, ha convertido en la bandera y en la principal causa la cuestión de Jerusalén. Y bueno, esto se puede ver en los propios acuerdos de Oslo, que era una de las cuestiones más calientes, una de las principales, porque básicamente Israel se anexionó Jerusalén Este, es el único territorio que como tal se anexionó después de la ocupación de los territorios de Gaza y Cisjordania en 1967 y se ha convertido en un punto claro de movilización política. Y bueno, evidentemente por eso estaban ya los ánimos caldeados y se venía diciendo, al final el control de la policía lo tiene el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Ghibir, que es uno de los ministros, digamos, más extremistas que fueron parte del partido Poder Judío, y él había exigido a Netanyahu esas restricciones dentro de las fiestas de Ramadán para restringir el número de palestinos que podían acceder al rezo allí. Y bueno, aunque en principio el gabinete llegó a la conclusión, bajo también la presión estadounidense, de que no se iba a imponer ningún tipo de restricción por la cuestión de las tensiones que se podía crear, ya habían estado advirtiendo las agencias de inteligencia israelíes de que era una situación peligrosa, que directamente por el propio bloqueo de los fondos de la autoridad palestina se estaba creando una situación cada vez más, una posible explosión que ocurriera. Y entonces, pues, al final no se hizo como tal ningún bloqueo, no se llegó a ningún acuerdo a ese respecto dentro del gobierno, pero parece que a través del control de la policía Ben-Ghibir sí que está poniendo las dificultades habituales. y bueno, eso provoca evidentemente enfrentamientos en las calles, protestas, y hoy pues se ha dado que un chico de, un niño de 13 años ha tirado fuegos artificiales, como parte de esas protestas, se suelen tirar ese tipo de piedras, fuegos artificiales, petardos, y un policía que dice que se sentía amenazado, según su versión, pues le ha disparado y le ha matado. Y bueno, ¿qué ha hecho Ben-Ghibir? Lo harle como un héroe y decirle que ha hecho bien en pegarle un tiro. Y esa es un poco, yo creo, una situación que se venía esperando y que evidentemente va a ser, puede ser un punto importante que haga estallar protestas, movilizaciones, habrá que ver los próximos días. Claro, porque esto tiene también bastante que ver con lo que hemos visto durante estos meses de preguntas que nos hacíais aquí en el chat, señalando por qué jamás, aunque haya conseguido una mayor popularidad o capacidad de reclutamiento, incluso mayor presencia en algunas zonas de la Franja de Gaza, aunque no con esas capacidades quizá por la operación militar israelí, no ha conseguido penetrar de esa manera que esperaba en Cisjordania, aunque lleva años vinculando la política cisjordana con los actos que ellos hacen para responder desde la Franja de Gaza. Claro, uno de los puntos clave que podríamos ver ahora de cómo tanto desde Israel, con el papel que Ben Givir nos ha comentado Ángel y además otros días hemos visto, ha ido armando a los colonos y ha ido incentivando la limpieza étnica completa de Cisjordania. Y por otro lado, pues esa tensión de Hamas intentando ganar peso en Cisjordania y en general en Jerusalén y en el Este. Y de los otros grupos palestinos, pues con protestas en las calles y la autoridad nacional, pues alzando la voz, pero al fin y al cabo colaborando con Israel, puede ser que un episodio como los que se viven en el Ramadán y en esa temporada en la que es bastante más habitual cada año que haya violencia en Cisjordania o en Jerusalén, pues a partir de estas fechas más o menos, ¿no? Siempre suele haber algo de tensión en torno a la esplanada de las mezquitas, en torno a la propia Al-Aqsa y es verdad que esto en pleno conflicto, teniendo en cuenta que comenzó en el mes de octubre, pues puede ser quizá el primer momento crítico para la posible expansión de un conflicto hacia Jerusalén o hacia Cisjordania. Por la cuestión del Ramadán, pero también por lo que he señalado, por el efecto desde actores palestinos y desde actores israelíes que quizá el año pasado, al no estar este conflicto en este pico de actividad, pues no ocurría. Entonces, es crítico, como digo, atender a lo que pueda ocurrir en estas dos zonas. Bueno, Pablo, no sé si quieres también tú comentarnos alguna cosa al respecto de esta escalada de violencia o si no, pues podemos pasar con alguna de las preguntas. Mejor, vamos a ponernos con preguntas mejor, sí. Vale. Bueno, pues nos preguntan una cuestión vinculada precisamente con este tema de la guerra, ¿no? ¿Cómo las protestas contra la guerra dentro de Israel si se han ido acentuando o si siguen dentro de la marginalidad de un apoyo general al conflicto, en este caso en Gaza, pero entiendo que se refiere al conflicto palestino en general? ¿Cuál es la voluntad de la sociedad israelí? Nos preguntan. Bueno, sí, sí. Dentro de Israel tenemos que identificar que hay distintos tipos de protestas. Hay varios grupos que reclaman distintas cosas y por lo tanto no parece haber un ezos común dentro de las protestas ni un punto de movilización que les pueda unar a pesar de que puedan tener ideas distintas. Entonces, por un lado, tenemos protestas relacionadas con la cuestión de los secuestrados, que es el punto, diría, que más importante, lo que más ha movilizado, que básicamente son las familias de los propios secuestrados, que aún son bastantes, ¿no? Son algo más de 100 aún, si no recuerdo mal. Y que, bueno, estamos hablando de que evidentemente tienen una influencia dentro de la sociedad y capacidad de movilización más allá de las propias familias. Y hay una preocupación general, obvia, hacia la actitud del gobierno con respecto a la posibilidad de si se están haciendo los suficientes esfuerzos para liberar a esos secuestrados o no. Entonces, pues se han estado haciendo distintas marchas y protestas de, ya sea, por ejemplo, de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo. Y por el momento, pues ese ha sido el punto más importante, digamos. En general, esas protestas se dirigen contra el gobierno porque el gobierno no considera que está haciendo lo suficiente. Después hay otro tipo de protestas, mucho más minoritarias, que son contra la guerra, ya en un sentido más amplio, ¿no? Digamos que hablan, pues eso, de genocidio, hablan de matanza, hablan de que se está haciendo una masacre. Pero, como digo, son muy minoritarias. Estamos hablando de protestas de decenas de personas. Yo diría que llegan a los 100. Son concentraciones en general de zonas muy concretas y, por ejemplo, dentro de la población árabe-israelí, que sería la que más se podría movilizar por esto, solo hace muy poco ha habido una autorización, una protesta de ese tipo. En general, durante la guerra, el gobierno y la policía no han permitido que haya protestas por parte de las comunidades palestinas con ciudadanos israelíes. Un día. Mm-hmm.